¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! En retirada Nuestra sociedad Me perjudica Vos no sos una chica Cualquiera Qué lindo es que pienses Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso Cualquiera Nuestra noche Es para los dos Quizás fue en la mañana En que vendados Los dos Descubrimos Cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos A donde Eres el amor Estar Entonces Eres el hechizo Que me olvida Arrastra Entre guinea Y tus amas Nuestra sociedad No ayuda No ayuda mucho Mientras te pasas bien Yo mucho Quizás Quizás En la mañana En que vendados Los dos Descubrimos Descubrimos Cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos A donde Dulce y amor Estar ... ... ... ... ... ... ... ...